¡Suscríbete! El zorro está bien físicamente y más que todo anímicamente, creo que hace muchísima diferencia. ¿Ese gol duele el 2-4? Porque se podrían haber ido un poco más tranquilos. Sí, hubiera sido la ventaja del 3, ellos la cortaron, pero sí, duele. Pero todavía queda un partido más y tenemos que hacer las cosas bien desde ahora, no más los entrenamientos para poder pasar a la final. ¿Dónde está Martín para soportar esa diferencia de dos? No sé si más duro, pero yo creo que con el trabajo que estamos haciendo, estamos entrenando bien, podemos salir adelante. ¿Dedicado a quién este triunfo? A mi bebé, que está por nacer.